Spike. Hola, Spike, hermano. Mike, mi hermano mayor, ¿cuánto tiempo ha pasado? La pata. Mike, ¿qué haces en esta parte de la ciudad? Ah, ya sabes, solo pensé en pasar a ver cómo estaba mi hermanito. Oye, ¿qué tenemos aquí? El steak recién cortado. Tu mitad, igual que siempre. Así que esta es tu enorme casa, ¿eh? No tenemos casas de perro elegantes en el depósito en donde vivo. Debo decir que estoy sorprendido de que puedas vivir en un lugar tan... Ah, ya sabes, limpio y aburrido. ¿Qué veo? No me dijiste que había un gato aquí. Ese gato, no lo molestes. Tiene la inteligencia de no cruzarse en mi camino. Bueno, nos divertimos con gatos callejeros también. Así jugamos con ellos. Buenas tardes, gato. ¿Te encuentras cómodo? Espléndido. Ten, sosténlo. Oye, tío Jerry, ¿quién es ese perro? No conozco a un solo gato al que no le guste el ejercicio. Ya, ¿lo ves? Circula su sangre como quien dice. Muy bien, inténtalo tú. Eh, mejor hazlo una vez más tú para que veas. Sí, podemos hacer una pelota con él. No habrá más fraternizaciones con gatos mientras yo esté aquí. ¿Sabes? Olvidaba cuánto nos divertimos juntos. Sí, yo también. Y oye, Mike, ¿cuánto estás planeando quedarte? ¿Mike? ¡Spike, mira! ¿Eh? Serán dos huesos más, Spikey. No puedo creer que cayeras. Siento que podemos seguir así todo el día. Ganar tantos huesos me está dando sed. Es algo lento, pero está aprendiendo. No, no quisiste hacerlo a propósito, ¿verdad? Entonces, te dejo ir, pero con una advertencia. Ya no va a derramar más bebidas. ¿Qué tenemos aquí? Ratones. Igual que en casa. Déjame mostrarte un juego que jugamos los ratones y yo. Se llama Haciendo Encabezados. Ten, toma uno. Vas, Spikey, que vean quién manda. Todo está bien con ellos. No me causan problemas. Sí, hay que recordarles que sigan de esa forma. No sé quién sea ese perro, pero tiene que irse. ¿Estás con nosotros? No sé quién sea ese perro, pero tiene que irse. No sé quién sea ese perro, pero tiene que irse. No sé quién sea ese perro, pero tiene que irse. No sé quién sea ese perro, pero tiene que irse. No sé quién sea ese perro, pero tiene que irse. No sé quién sea ese perro, pero tiene que irse. Gracias por ver el video.